Mi nombre es Edgar Barroso, tengo una licenciatura en Música, una maestría en Arte Digital y Tecnología y un doctorado en Música y Tecnología. Siempre he sido emprendedor y siempre me ha interesado ayudar a los emprendedores a que impacten la vida de las personas. ¿No sabes lo útil que es haber estudiado Música para trabajar en temas de gobierno? ¿Cómo podemos colaborar con el gobierno? ¿Cómo podemos hacer gobiernos más innovadores? ¿Cómo podemos transformar lo público juntos? Esas son las preguntas que vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a hablar desde la perspectiva de los emprendedores, vamos a hablar desde la perspectiva de los gobiernos y vamos a trabajar con emprendedores sociales y también con emprendedores que trabajan dentro del gobierno. Entonces vamos a tratar de tener todo el mapa de lo que es necesario para la transformación pública desde una ciudadanía participativa y democrática. Haremos dos módulos donde analizaremos qué nuevas tecnologías hay, tecnologías de frontera y sobre todo ver qué arquitectura de innovación o qué arquitectura de horizontes queremos para México. Este curso va a ser el más práctico en el sentido de que en lugar de un examen final tradicional también tendremos una propuesta de emprendimiento público. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública estamos convencidos que hay otro método de uso. Súmate, sé parte de él.